¡Hola estudiantes! ¡Nos tópico es superfoods! Superalimentos Bueno, entonces, empecemos Superfoods from Perú Superalimentos de Perú Ustedes saben que en nuestro hermoso Perú tenemos costa, sierra y selva Coast, Highland and Jungle Ok, y en estos tres lugares vamos a encontrar superalimentos Bueno, ¿qué superalimentos tenemos? Tenemos, por ejemplo, superfoods Superfrutas Peruvian native fruits are rich in vitamins and antioxidants Las frutas nativas peruanas son ricas en vitaminas y antioxidantes Por ejemplo, tenemos granadillas Las granadillas Así como tangerine, mandarina Supervegetables Superverduras They are rich in vitamins and minerals to keep us healthy Ellos son ricos en vitaminas y minerales para mantenernos saludables Por ejemplo, los espárragos Los espárragos Así como spinach, espinaca ¿Qué más tenemos? Supergrains Andian grains are rich in protein, fat, starch and amino acids Los supergranos Granos andinos son ricos en proteínas, grasas, almidón y aminoácidos Por ejemplo, quinoa La quinoa Purple corn Maíz morado También tenemos superfish Superpescado Dice, fish is a good source of omega El pescado es una buena fuente de omega Por ejemplo, tenemos troth, trucha Shrimp, camarón Conozcamos un poquito más sobre un superalimento En este caso, una superfruta Granadilla Puedo preguntar Where is the granadilla from? ¿De dónde es la granadilla? Y puedo responder Este es de los Andes del Perú It is from the Peruvian Andes Ahora, fíjense Voy a pluralizar granadillas Y preguntar ¿De dónde son las granadillas? Where are granadillas? Puedo responder Estos son de los Andes del Perú They are from the Peruvian Andes Si se fijaron Aquí hice una pregunta en singular Porque estoy haciendo uso de una sola cosita en singular Y aquí hice una pregunta en plural Porque estoy haciendo uso de una... De varias cosas De varias granadillas en plural Si se fijaron Cuando hago pregunta y respuesta en singular Hago uso de is y it is Pero cuando hago pregunta y respuesta en plural Hago uso de are y they are Esto es lo que nunca tienen que olvidar, chicos Otra preguntita para que no tengan confusión Fíjense Aquí tengo a granadilla y granadillas en plural Voy a preguntar primero en singular What color is the granadilla? ¿Qué color es la granadilla? Solo esta, unita Puedo responder Este es naranja It is orange Solo de una sola cosa Ahora en plural What color are granadillas? En plural ¿Qué color son las granadillas? Y lo respondo Estos son naranja They are orange ¿Ven? Así de fácil Un último ejemplo para que no haya confusión Aquí tenemos a granadilla y granadillas en plural Fíjense When is the granadilla in season? Cuando es la temporada de la granadilla Puedo responder Este está en temporada todo el año It is in season all year's round Ahora en plural When are granadillas in season? Respondo Estos están en temporada todo el año They are in season all year's round ¿Cómo ven? Esta es la diferencia cuando hacemos uso de un objeto en singular O un objeto o fruta o cualquier cosa en plural ¿Ok? Fíjense con este ejemplo de la quinoa Aquí voy a hacer una pregunta en singular Where is quinoa from? Este es de las orillas del lago Titicaca It is from the shores of Titicaca Lake Ahora, ¿esto mismo lo puedo hacer en plural? Ya no decir quinoa, sino decir quinoas Y hacer mis preguntas en plural Con el uso de are y they are Pues no En este caso no puedo hacer esto ¿Por qué? Pues recuerden ustedes que hay sustantivos Que no podemos pluralizar ni contar A eso se les llaman los sustantivos incontables Este caso es el del aquino Así que ojo con esos sustantivos chicos Hay algunos que no podemos pluralizar Y solo debemos de hacer preguntas y respuestas en singular Bueno, pasemos a nuestra tarea homework ¿En qué consiste? Fíjense, nuestro título será Superfoods, superalimentos ¿Cuál va a ser su trabajo? Pues hacer un brochure Hacer un folleto Y en el folleto van a colocar Tres superalimentos que ustedes conozcan de Perú Aquí por ejemplo yo puse la granadilla La quinoa y el yacón Y hice uso de esas preguntitas que hicimos aquí en el video Así que ustedes también pueden hacer lo mismo chicos Empecemos a realizar el trabajo See you soon ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!